bueno ahora sí que funciona aquí estoy clic en el versículos no se salta ya bueno antes tenía un problema yo que el da clic a un versículo por ejemplo le doy clic a juan 3.22 ahí se me queda en juan 3.22 pero antes daba clic y se me iba al final y de qué me sirve el programa si doy clic a un versículo y se me va a donde yo no quiero proverbios 11.12 te doy clic y ahí se me queda búsqueda de palabras vamos a verificar la búsqueda de palabras a ver esto es en la biblia parece si es en la biblia doy clic en binocular escribo por ejemplo a ver no 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 creo que aparece aquí se ve piña ahora piña no hay manzana 5 versículos encontrados 11 resultados en éxodo y proverbios enter cero no hay naranja no hay naranja anac no hay cebollas nos acordamos del pescado que comíamos en egipto de balde y de los pepinos de los melones con puerro las cebollas y los ajos ajos si hay pero es con con plural entonces búsqueda de todas las palabras cualquiera de las frases bueno funcionando búsqueda extendida en diccionarios doy clic en diccionario búsqueda extendida escribo la palabra que quiera buscar a ver vamos a ver harina selecciono todos los diccionarios cierro y doy clic en buscar harina aparece en estos diccionarios de aquí en macartur certeza granos o sea esto es buscando palabras en los diccionarios nada más en los diccionarios que están instalados en cualquiera de los diccionarios que ustedes tengan instalados pueden buscar cualquier palabra que ustedes quieran quieran encontrar bien siguiente prueba busquen en libros hebreo y griego ya aquí tengo en este lado el lx x más doy clic en biblia a ver que eje de búsqueda es esta extendida normal normal y aquí hay un ejemplo un ejemplo de un número strong a ver búsqueda en búsqueda bueno ya apareció búsqueda de la biblia Aquí están todos estos números strong señalados con verde Está en muchos lugares Bueno, la búsqueda de números strong funcionando Búsqueda de palabras de la Biblia en los diccionarios Selecciono una Biblia Doy clic en alguna palabra que se puede buscar O sea, que uno tiene idea que puede haber en algún diccionario Aquí están, vine, concordancia Si están los diccionarios, este se puede... A ver, dónde está eso Bueno, listo, ya eso está funcionando Ahora sí, sigo Referencia Library Doy clic en el icono aquí, en Referencia Library Y aquí está Tengo instalados algunos módulos La guerra de los judíos en español Por ahí me encontré algunos módulos Funcionando Devolucionales diarios Instale algunos que encontré Herramientas de evolucionales diarios Herramientas de evolucionales diarios Visor de gráficas Herramientas de visor de gráficas Ardo tenía una gráfica aquí Usos y costumbres de las tierras bíblicas Este aquí tiene algunos capítulos Y bueno, los que ustedes instalen aquí aparecerán Descargar módulos de biblias Descargar biblias Vamos a descargar una biblia Una que sea gratis A ver, el español Uy, estoy medio perdido Aquí está Español La palabra de Dios para todos Está en español Ahí La PDF si la tengo instalada A ver, instalando está aquí Doy clic en esa Y aquí está descargándose ¿Qué más? A ver Un comentario En español hay uno Voy a darle clic Please wait for current download Por favor, espere hasta la descarga Que se está haciendo ahorita Se complete Libros de referencia El�� J grass No 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 Gracias por ver el video.